La Mesa de Diversidad Otras Voces de Sonzón está nominada a los galardones León Zuleta, un reconocimiento que la Alianza Social LGBTIQ+, brinda a las organizaciones que promueven y defienden los derechos de la comunidad diversa. El próximo viernes 23 de septiembre se darán los nombres de los ganadores en un acto que será transmitido por el canal Telemedellín desde las 6 de la tarde. Digamos que la noticia la recibimos, nos cogió por sorpresa, porque nosotros conocíamos algo sobre estos galardones, porque es a nivel nacional, en cada uno de los departamentos los nominan a sus colectivos, sus líderes y demás, pero Alfonso nunca en los 10 años de existencia de la Mesa nunca había sido postulado a estos galardones y nos llena de mucha alegría tener la posibilidad de estar ahí en esa plataforma. La postulación la hacen directamente ellos, nosotros no tuvimos nada que ver, ellos escogen algunos de los colectivos o grupos o mesas que hayan a nivel de departamento, que estén como más activas, y bueno en esta oportunidad nos tocó a nosotros Sonzón, estamos compitiendo en la categoría de colectivos o mesas diversas, con el municipio del Peñol y también con el municipio de Maceo. Para la Mesa de Diversidad Otras Voces de Sonzón es un gran logro recibir la nominación y teniendo en cuenta que es la primera vez que en la región una organización es nominada a los galardones León Zuleta. Esas nominaciones nunca habían llegado como para esos lados, siempre era muy desde la ciudad de Medellín porque había muchos colectivos y todos con unos procesos muy bonitos, es la primera vez como le digo pues que llega a este territorio y si ese reconocimiento como a todo ese trabajo que hemos realizado durante estos 10 años de funcionamiento como colectivo. Bueno, es como agradecerle a esas primeras personas que empezaron a conformar como todo este activismo, toda esta lucha, porque gracias a ellos pues estamos hoy donde estamos. A las personas que actualmente hacen parte de la Mesa, pues esto también es un reconocimiento a ese trabajo desinteresado que se hace, ¿cierto? Porque aquí no hay ningún tipo de bonificación económica o nada, todo se hace desde el corazón. Y también invitar a las otras personas que sí es importante y sí, digamos, es válido hacer todo lo que se hace y en algún momento pues se va a ser reconocido. Nos tocó esperar 10 años, pero bueno, aquí estamos. Dice la Alianza Social LGBTIQ+, a la Mesa de Diversidad de Sonson. Es un proceso de autorreconocimiento de la población LGBTIQ+, con la idea de promover cada acción exitosa, reconociendo las buenas prácticas y la autogestión en la ciudad y el país de quienes trabajan constantemente por nuestros derechos.